Luego de un gran 2023 en el que conquistó varios podios dentro y fuera de México, la nadadora lerdense Andrea Santos Arámbula visitó nuestra ciudad capital para participar en el Grand Prix 2024, reportándose lista para las demás competencias que se avecinan. Para mí viene, aparte de estatal, sigue el selectivo a la CONADE, que vendría siendo el Grand Prix, y después sería creo que la CONADE, y bueno, creo que antes de la CONADE va otro selectivo único, que es de, por parte del, de que está afiliado el War Aquatics. Ahorita por cómo está peleada la federación está un poquito extraño, pero gracias a Dios nos están dando ya chance a los atletas a tener más oportunidades. Gracias a sus habilidades en el agua, la multimedallista del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación en San Salvador, y los Sextos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe en Caracas, ya ha sido invitada a concentraciones con el entrenador Neldo Treto Molina, quien atiende a grandes nadadores mexicanos. Bastante bien, he aprendido bastante con Neldo, Neldo siempre me ha apoyado bastante de gran manera, y lo aprecio demasiado por eso y lo quiero, y la verdad lo considero un gran entrenador, junto con mi entrenador, que se llevan a la par, y eso está súper genial porque juntos hacen un gran equipo y me han convertido en la teta que ahora soy. Aún sin confirmarse algunos eventos internacionales en los que esta jovencita lerdense pudiera participar, Andrea Santos Arámbula, continúa con su preparación de manera continua. Se supone que el Grand Prix, bueno no, el Grand Prix no, el selectivo único es el clasificativo para el CCCAM, creo que el CCCAM va a ser aquí en México, no estoy segura, pero escuché que puede ser clasificatorio para otro evento, pero ya no sé, todavía apenas como que sacaron la información, pero no una convocatoria oficial, todavía seguimos así como a disposiciones, ya por lo de los Juegos Olímpicos y todo eso, obviamente se cierra un poquito más los eventos y se centra más en las Olimpíadas. Es gracias al apoyo de sus padres y entrenador, que la también medallista de Nacional Escona de 2023 puede seguir entrenando en albercas privadas, pues en su municipio no existe una alberca olímpica idónea para su desarrollo. Es complicado el traslado y son complicadas las idas, pero mi mamá siempre me ha apoyado de gran manera en todos los aspectos, la verdad sí le agradezco bastante a mis padres y al entrenador que siempre me apoyan de una u otra forma y me han ayudado a salir adelante y realmente se les agradezco bastante porque no cualquier atleta tiene así el apoyo de mis padres y la verdad mi mami es una gran inspiración para mí, es un modelo a seguir y es una mujer maravillosa, excelente, yo siempre digo, se supone que los hijos deben de superar a los padres y siempre digo, ¿cómo voy a superar a mi mamá? Siendo la persona que es tan increíble, eso va a ser todo un reto. El nombre de mi mamá, Karen Arámbula Sánchez, el nombre de mi papá, Arturo Santos Salas, mi entrenador, Eduardo Valderas Morales. Por la línea de banda, Dora Elida Valdez.